Carlos Rodríguez tomó la pelota a Galeto Galeto le dio para Pablo García que va por izquierda, golpe de taco para Galeto, muy bueno quedó solo Galeto a las espaldas del Mono Pereira, tiró abajo, entre Pablo García tiró, viene, 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 ¡gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River Play! Gran jugada por la ponte izquierda la pelota fue de Galeto para Pablo García entró a las espaldas como le indicaron y recién lo dijo Castillo del Mono Pereira y tiró la pelota junto al palo, quedó mirándola el jugador Neto Volpi consagra el tanto inesperadamente porque era más Peñarol, 17 minutos sorprende River, River 1 Peñarol 0 Pablo García autor de un tanto muy importante para River Play Tremenda sorpresa en el Saroldi nace de un taco de Pablo García hacia la izquierda a mí me parece que se come la mague el arquero Volpi, que Pablo García algo hace, porque Volpi sale al palo del arquero y la pelota entra, sobecita, sobecita en la red gana River 1 a 0 no lo merece pero se lleva el resultado informa Goldex herramientas que saben cumple gana River por 1 a 0 con bonito gol de Pablo García se lo había indicado Castillo porque había escuchado al técnico de River que le dijo jugá por las espaldas del Mono Prey vino el tanto del equipo River, te escucho entre las piernas del arquero Carbonero la pelota mire usted entre las piernas del arquero Carbonero se quedó mirando como le pasaba la pelota entre las piernas Neto Volpi a un gol que está tomando River Play pelota para Montilla gana River por 1 a 0 se va a adelantar Cepelini 21 minutos de juego transcurrido el segundo tiempo ubica la pelota Cepelini advierte el árbitro a la entrada del área de los jugadores para que no hagan invasión se va a adelantar Cepelini pierna derecha del número 8 de Peñarol ubica Cepelini entró llegó tiró gol gol el Peñarol coloca la pelota junto al poste izquierdo y chazo al poste derecho Cepelini tiró al poste izquierdo empató Peñarol y está bien con el partido 21 minutos empató Cepelini está en 1 a 1 no encontraba el Fibo con el juego asociado no vulneraba la defensa de River una jugada en el área donde un zaguero de River le quiere pegar a la pelota y le impacta el cuerpo del jugador de Peñarol Matonte dijo penal Cepelini se puso el traje y la colgó del palo izquierdo ahora Peñarol empata y encamina el partido informa Goldex herramientas que saben cumplir empató de penal Peñarol por Cepelini un penal bien cobrado según nuestros compañeros que estaban cerca de la jugada allí está caído el guardamete y Chazo lo van a atender luego se va a renundar del medio el partido tapicero no camine más que necesita que busca el surtido más completo y los mejores precios en el mismo lugar centro tapicero cerrato casi 8 de octubre en rutas 1 5 y 30 líder en transporte de encomiendas turicargo rápido seguro y puntual donde a soy lo reciben mañana el público de Peñarol en explosión de júbilo desde la tribuna donde hay aproximadamente un público que está llenando la tribuna de la cabecera y también la tribuna popular se va recuperando lentamente el guardamete del conjunto del árbitro del encuentro el señor Matonte por mi cronómetro faltaba todavía un minuto para jugarse pero el árbitro estimó que ya había sido cumplido el tiempo correspondiente y da por terminado el encuentro hoy no hubo más hubo algunas jugadas que pueden crear dudas estimadas por parte del señor árbitro del partido Matonte que repito árbitro un partido enteramente emocionante con un primer tiempo donde Peñarol jugó mejor en el segundo comenzó River mejor y lo embotelló al final Peñarol buscando ganarle y no pudo ganarle el mejor de la cancha para mi fue Hichazo pero yo voy a presentar el hombre Jumbo porque la palabra la tiene Ernesto María De Celeste presenta el jugador Jumbo del partido está bien Hichazo en River Hagelmacher en Peñarol y Chazo termina siendo figura porque atajó dos o tres pelotas que de entrar una se terminaba el partido buen partido para mí también de Pablo García en River me gustó el partido de Cepelini en Peñarol se escaparon dos puntos para Peñarol que aumenta uno solo de sus adversarios y ahora corre riesgo de ser alcanzado solo por plaza en la tabla anual Peñarol cincuenta y cinco plaza cincuenta y dos si le gana ahora Fénix lo alcanza pero nadie lo alcanza en el clausura porque con veintisiete puntos está por encima de Cerro Largo primer final del clausura el que lo gana es el campeón seguro mañana también trámite universal ese gran partido que juega Cerro Largo en Cerro Largo frente al dentista señoras, señores hemos vivido una tarde muy emotiva muy emocionante futbolísticamente hablando porque la verdad que los dos hicieron el gasto cada uno con su teoría y con su estrategia empate en un tanto por bando abrió el score Galeto cuando todos vimos a Pablo García y empató Cepelini de penal para Peñarol un penal bien cobrado por parte del árbitro Matondes comenta este partido Ernesto Faría con la locución comercial de López Tuani posteriormente cuando llegue el momento del encuentro tendremos el relato del partido entre Plaza Fénix que va a relatar Daniel Omera con los comentarios de Richard Arce gracias por la atención dispensada nos reencontramos mañana en Oral Deportiva buenas tardes y así pasó el relato del segundo tiempo de El Relator Alberto Kisman 970 Universal con Kisman la indiscutida primera en audiencia primera en fútbol un resultado trascendente en la tarjeta de Kisman habla de posiciones señores dejó dos puntos Peñarol también River que de alguna manera le complicó el partido a Peñarol hay una clave clarísima en el encuentro y si llevamos este encuentro que Peñarol jugó en circunstancias muy similares con Cerrito fíjense que Peñarol le juega a Cerrito sin los jugadores de la selección sin dos jugadores importantísimos como Torres y como Álvarez Martínez y hoy le juega a River sin los jugadores de la selección en los dos partidos empezó ganando el adversario apenas comenzó el partido aquel en el Francini gol de Cerrito Cerrito siguió intentando jugar en campo rival y fue lapidario Peñarol le hizo tres goles hoy River que seguramente tomó en cuenta el partido contra Deportivo Maldonado y la comparación con el partido con Cerrito dijo ¿qué pasa? ¿qué es lo que más me conviene? dijo Díaz el Chavo Díaz dijo la lectura de lo que más le convenía lo que más le convenía era defenderse frente a Peñarol porque a Peñarol le cuesta enormemente meterse entre defensas cerradas y entre espacios reducidos porque es un equipo muy veloz Peñarol juega a toda velocidad y a toda velocidad es más difícil ser preciso para ser preciso tenés que hacer una pausa y en Peñarol la pausa la pone Cepelini pero Peñarol es una turbina Peñarol es la aceleración Peñarol es la velocidad de la Quintana de Canovio de Ventancur Peñarol es la velocidad de los jugadores por afuera Peñarol es todo velocidad y entonces cómo controlás a un equipo que es todo velocidad no podés adelantar las líneas ir a buscar el partido en campo rival tenés que replegar el equipo y poner dos líneas de cuatro bien juntitas para darle el mínimo de posibilidades al adversario y esa lectura que hizo River que consiguió el gol a los 17 minutos del partido y lo defendió el resto del partido es más yo diría que lo defendió 80 minutos porque el repartido tuvo 97 minutos entonces River tuvo 80 minutos en zona defensiva por periodos sobre todo del segundo tiempo en el arranque atacó a Peñarol para poder incomodarlo cuando Peñarol se dio cuenta el técnico carbonero se dio cuenta de que por el lado de Maxi Pereira River le iba a atacar todo el segundo tiempo cuando la arriera saca a Maxi Pereira y pone a Busquets que empieza a ganar los duelos ya con los jugadores de River cansados Peñarol logra adelantar las líneas el cambio fundamental del partido aunque no lo crean fue el de Busquets porque si Peñarol seguía jugando con Maximiliano Pereira por la derecha River lo iba a atacar por ahí iba a sacar el equipo por ese lado al entrar Busquets por lo menos físicamente mucho más robusto que Maxi Pereira Peñarol cierra el fondo y logra transformar en un equipo ofensivo pero fíjense cómo habrá sido el partido que Peñarol estuvo 80 minutos atacando sobre el arco de River y el gol lo consigue de un tiro penal en un escrimage en un entrevero en un revolveo en el área revolviendo en el área consigue el penal que le marca el empate porque Peñarol futbolísticamente con jugadas ofensivas claras con lo mejor que hace Peñarol no le pudo ganar a River con lo mejor que hace Peñarol que son los circuitos ofensivos no le pudo ganar a River porque hoy Peñarol no tuvo los circuitos más específicos hoy se notó River hizo que se notaran las ausencias de Peñarol River hizo que se notaran las ausencias de Peñarol porque hoy Volpi tuvo que atajar una sola y se le pasó por entre las piernas la pelota porque hoy Maxi Pereira tuvo que sustituir a Giovanni González y el sector más peligroso donde tuvo Peñarol y el sector que River mucho más explotó fue el de Maxi Pereira porque hoy la Quintana no supo suplir a Facu Torres a Facundo Torres no lo supo suplir hoy la Quintana no incidió en el partido hoy Peñarol sufrió las bajas hoy las sintió porque River le exigió marcándolo intensamente los 90 minutos con un trabajo defensivo sobrio firme ganando duelos arriba y abajo River fue un equipo que defendió malministró los tiempos todos los jugadores de River atrasaron el partido y Chasso lo enfrió lo enfrió Galeto lo enfrió Bonifazi River los jugadores se caían enfriaba el partido lo llevaba a que el tiempo transcurriera en favor de River que se conformaba con el empate hubo momentos en donde River dejó de jugar para defender y reventar defender y reventar no aprovechó a eso algunos espacios que estuvo a espaldas de Carlos Rodríguez y a la gran figura de Peñarol que cerró todo en el fondo mal partido de Ramos y mal partido del Mono Pereira de no ser por Cajelmacher que llegó a todas las coberturas a todos los espacios saliendo de su zona barriendo del fondo fue la figura de Peñarol que hizo que River no tuviera chances de gol de no ser por el partido de Cajelmacher hoy River podía haber ganado el partido porque la defensa hoy de Peñarol no fue firme los laterales de Peñarol fueron muy flojos Maxi Pereira no pudo trepar y no pudo volver Ramos no incidió en el partido hoy el partido Peñarol lo consigue revolviendo en un penal que fue penal lo vi clarito al costado del área a la izquierda de la defensa de River la pelota da un pique el jugador de Peñarol va a tratar de ir por esa pelota el jugador de River ve la pelota la ve y se mía y le va a pegar cuando volea el pie el jugador de Peñarol pone el cuerpo y el pie del jugador de River impacta en el cuerpo en el torso del jugador de Peñarol Matonte estaba a dos metros y no dudó en cobrar el penal que ejecutó Cepelini para marcar el empate en el partido un partido que le costó enormemente a Peñarol enormemente a Peñarol tremendo partido que le costó a Peñarol sobre todo por el trabajo defensivo del equipo de Arsene ahí fue la clave del partido en el trabajo defensivo de River que cerró las líneas que hizo un trabajo firme en el fondo en realidad River defendió bien porque de jugadas ofensivas Peñarol no llegó un equipo carbonero que fue superior a River que mereció ganar pero que el trabajo defensivo de River hay que respetarlo este resultado es importante es importante hoy Peñarol pierde su primer chance de eliminar a Nacional del campeonato lo deja respirando Nacional porque Nacional queda con 21 puntos contra 27 en el clausura no es lo mismo no es lo mismo 8 puntos que 6 puntos porque Nacional queda respirando en el clausura 6 puntos de 9 le queda más margen de maniobra no puede perder más Nacional y si Peñarol gana un partido lo termina eliminando y en la tabla anual Peñarol 55 y Nacional 50